¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 que a lo largo del tiempo lo pasamos, nos fuimos para arriba y nos apoyamos en esta zona que es una super resistencia, lo volvimos a pasar nos fuimos a la resistencia que teníamos y volvimos a caer a este punto que por eso digo 34,4 aproximadamente, lo volvimos a pasar y nos apoyamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces en esa zona de este punto de pivote, bueno, pues puede ser una zona que nos diga hey, tío, que soy una resistencia y un soporte importante, ahora soy una resistencia que vas a flipar en colores, entonces, bueno, hablo de máximos, pero de momento, para que eso llegase ahí, tendríamos que tener muy en cuenta esta línea de tendencia que en este instante está en la, pues bueno, paralela, ya se va a poner la media de 50 con ella, si es que la media de 50 cuando se pone paralela a líneas de tendencia manda, fijaros lo que hizo aquí, teníamos aquí una línea de tendencia, vamos incluso a dibujarla para que lo veáis veis el ejemplo, porque es que si no, luego es complicado, vale veis, entonces, línea de tendencia completamente paralela cuando empieza a ponerse paralela, todavía le quedan dos tercios del recorrido y es lo que está empezando a hacer ahora una vez que llega a ese punto el ataque, veis que cuando la perdemos tenemos un ataque, dos ataques tres ataques, cuarto ataque rompo y me voy, pasa lo mismo con la línea de 20 la pierdo y tengo aquí un ataque tengo aquí otro ataque, dos tres, cuatro y a la quinta rompo, vale tardo, tengo más ataques en la en la 20, ¿por qué? pues porque es más cercana, es normal y tengo un poquito de menos ataques a la 50 porque bueno, es más lejana y al final la rompo que luego dudas y para arriba si dudo y para arriba y sigo subiendo bien pero si dudo y para arriba y me encuentro con la media de 200 como nos pasó, ducha de realidad que en su día lo dije alguien decía, jojo, ducha de realidad sí, sí, pues mira, ahí está la ducha de realidad y para abajo entonces aquí pasará exactamente lo mismo pasará exactamente lo mismo recordad que estamos en mercado bajista que esto dura que esto va a llevar su tiempo hay que tener paciencia, ¿vale? entonces simplemente os llevamos a la calma eso quiere decir que no puede romper más arriba de esta línea de tendencia de la zona de 33, 34, 32 y... perdón, 32 y 33 no, no, claro que puede romper por eso hablo de 37 pero cuidado, ¿vale? y más allá de eso tendría que romper pullback, hacer zona luego seguir o sea que esto lleva más tiempo de lo que de lo que bueno, pues muchas veces nos gustaría venga ya tal, no, no ¿vale? así que paciencia simplemente es una llamada a la calma una llamada a las resistencias que tenemos que son súper importantes no solamente os fijéis en el precio sino fijaros también en el RSI dibujos anteriores que tenemos proyectados porque son los que nos pueden decir ¡ay! qué disgusto tengo después de momento sí es que es cierto que tenemos muy buena pinta en el mercado como dije ayer fijaros la vela semanal ¿vale? la mecha pasó del 50% cuanto más por encima del 50% de media mecha ese rango que ha subido mucho mejor es decir al final hemos tenido dos tercios de mecha y un tercio de cuerpo oye, fantástico esto ya empieza a ser un martillo lo que nos dice que probablemente probablemente esta semana que está verde y ya está abrazando a la anterior puede terminar siendo verde y además bastante verde ahora la cuestión es ¿verde hasta dónde? esa es la cuestión eso es lo que quiero que tengáis esa precaución veis este punto de pivote que tengo aquí marcado en semanal como nos viene a la zona de 32,979 por eso hablo de la zona de 32,33 como primera zona a batir siguiente zona estos cuerpos que tenemos aquí con esta línea en la zona de 37,332 ya sabemos que entre medias pues tenemos este punto de pivote bla 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 de 34,5 pero bueno de momento vamos a ver si conseguimos porque ya habrá gente que diga ah no 50, 40 tal igual que los que dicen no, no vamos a 14 a 9 no, no espérate es que antes de decir nos vamos a esos números primero tendremos que irnos a los 32,33 por lo que se refiere a la dominancia de Bitcoin bueno pues evidentemente subiendo porque está subiendo pero con el total market cap subiendo tal como está subiendo veis la diferencia 355,374 es decir 0,20 en favor de Bitcoin las altcoins están subiendo con waves a la cabeza fijaros el pepinazo que ha metido súper interesante yo no estoy dentro no estoy dentro de waves de hecho es que claro ¿qué pepinazo ha metido waves? si está muy bien un 25% pero claro si vamos a diario vemos que de la caída que tiene pues tampoco es que sea nada del otro mundo es decir el que hubiera estado pillado aquí y a ver si me deja medir vale aquí hubiera estado mínimos ahí del 93% y ahora está pues perdiendo un 91% un 2% de diferencia ahora si has comprado aquí oye felicidades porque estás teniendo un resultado fantástico y si nos vamos más atrás pues bueno de momento estamos bien ahora vamos a ver si waves después de estar arrastrándose ¿veis como aquí ha ido bajando? fijaros que parece una gilipollez pero esta bajadita que hay aquí descontada estamos hablando de un 43% más o menos de máximo a este mínimo y eso es un periodo en el que ha estado arrastrándose aquí abajo nada más entonces cualquier subida con un pico que tenga puede ser una subida de este tipo ¿veis? pam y luego volver otra vez a meterse un castañazo esta bajadita de nada es toda esta bajada ¿vale? que fue un 33% en un solo día entonces tenéis que tener mucho cuidado y tener muy bien vigilado eso si vais cogiendo beneficios por el camino ni tan mal es que ya es que tengo ya un 5% un 10% un 20% os vais calentando lo dejo un poco más lo dejo un poco más no hombre no yo personalmente personalmente yo luego cada uno que haga lo que salga del mino ¿vale? voy a ir a medida que va subiendo voy recogiendo beneficios ¿vale? porque si no me quedo sin liquidez y cuando vuelve a caer no tengo nada de nada aunque sea en un mercado alcista cuanto más sube el valor menos me fío más baja mi confianza y cuanto más baja el valor más sube mi confianza en ese rebote en esas ganas que tenemos teniendo en cuenta que en los rebotes puros rebotes vivimos de esos es cuanto más dinero ganamos así que muy atentos al movimiento de Bitcoin nuestra Rose Line sigue haciendo de soporte sigue generando esto es muy bueno esta subida es muy buena porque sigue generando en toda esta zona más soporte cada más soporte todavía importante ¿veis? 1, 2 y 3 estos 3 días ¿veis el volumen? de momento llevamos mediodía este volumen evidentemente va a subir más pero no es superior a este volumen ¿vale? no es superior a este otro volumen no fijaros bien en estas cosas ¿vale? porque luego vienen las 6 madres mías y oye ¿y por qué? ¿y por qué se llegó a ese punto y luego se cayó? pues por eso ¿vale? hay que estar muy atentos al volumen de 4 horas en el cual bueno pues se vayan viendo ¿veis? un poquito de volumen ¿vale? ahora ha subido ha habido una buena subida de volumen pero tampoco ha sido superior a esta zona de volumen ni mucho menos ¿vale? pero bueno bien poco a poco que se vaya sosteniendo si rompe si rompemos que rompamos con volumen fijaros en eso ¿vale? si rompemos la resistencia que la rompamos con volumen nuevamente la media de 200 en una hora podemos tener un pinchito por arriba ir a esta línea de tendencia y volver a caernos eso es lo que yo creo que hará y además me lo dice no solamente la acción del precio me lo dice también el RSI me lo dicen un montón de indicadores que tampoco bueno está bien de momento en 4 horas nos ha dado un curse verde el all in one lo tiramos para arriba y hasta hasta una resistencia la resistencia principal está en estas mechas que hay aquí ¿vale? como mucho en la punto de 32,950 pero estas mechitas que tenemos aquí son una clave súper importante ¿vale? para consolidar en esa zona pero ahora mismo deberíamos de relajar un poquito el RSI en 4 horas y sobre todo en una hora que está hiper mega súper sobrecomprado ¿vale? está muy por encima entonces relajar la posición un poquito para luego hacer el pom pues dientes de sierra aquí y seguiríamos subiendo eso sería lo ideal eso es lo que queremos todos que el precio de Bitcoin suba siempre pero también si estamos en un mercado bajista con cuidado con calma recogemos beneficios y cuando vuelva a bajar ya volveremos a entrar y a mejorar posiciones o a tener posiciones nuevas con ciertas ventajas y hablamos siempre y exclusivamente de trading el hold es otra cosa y tiene otros puntos diferentes así que como digo siempre invertir con mucha cautela esta noche nos vemos y que la paciencia os acompañe chao chao gracias a ver